Una Italia que intenta retomar su cotidianidad ante la cara gris de una pandemia es la que visualizamos hoy en medios de prensa. A Roma de la Habana lo separan unos 8454 kilómetros, sin embargo no es distancia que impida cercanía o solidaridad. Pero, ¿sería esta la única ocasión que hemos estado tan próximos? 1896 y las calles de Italia respiran el ambiente de cultura y sofisticación que emana del viejo mundo. Puede que aún esté en la cartelera del Teatro Regio el estreno mundial de la Boheme o que se hable con asombro de la primera proyección de los hermanos Lumière. De mano en mano circulan los primeros números de Avanti, voz oficial del Partido Socialista Italiano. Y aún se debate entre los nativos sobre la batalla de Adua con los etíopes. ¿Cómo podría un suceso con Epicentro en Cuba impactar en aquella distante realidad? La noticia específicamente llegó por un telegrama que lo hizo leer en el Comité Italiano por la Libertad de Cuba que ya se había creado. Este telegrama lo leyó el doctor Francesco Federico Falco, que era uno de los miembros de este comité, donde comunicaba la trágica muerte de Antonio Maceo. La noticia llega con un mes de retraso. Ha tenido que cruzar el Atlántico en barco. Maceo y las luchas de esta colonia de España no son una novedad entre los europeos. Muchos le comparan con Garibaldi. Por eso hablan de asesinato o complot contra el héroe. En tierra distante se desatan reacciones. Uno de sus diputados, el honorevole Ibriani, planteó en la Cámara de Representantes que había que realizar una investigación porque se sospechaba entre ellos que la muerte del titán de bronce no había sido una muerte leal. Es decir, que no había sido una muerte en combate, sino una traición. El hombre que nació un 14 de junio en las calles de Santiago de Cuba capaz de llevar a Occidente la invasión manvisa y con miles de acciones liberadas destapa las simpatías entre ambas naciones. Por el doctor italiano Federico Falco y sus proyectos, hoy sabemos de esa solidaridad con nuestra independencia. Colectas para socorrer heridos, posiciones procubanas en la prensa y el parlamento, así como alistamientos masivos, son algunos ejemplos. Y por medio del círculo Antonio Maceo, el Comité Italiano por la Libertad de Cuba, se realizó un acto en Roma donde se colocó un busto, que lamentablemente no logramos localizar, un busto de Antonio Maceo envuelto en la bandera cubana y donde se entonaron las notas del himno de Bayamo. Por iniciativa de Falco, tiene Maceo en el Cacahual una tarja de la comunidad italiana realizada por Ferrari y de Domenico Boni, uno de sus jóvenes artistas, es la primera estatua del general Mambí emplazada durante la república en el malecón de la Habana. Ellos hicieron suyo. Este hombre, como decían, de bronce, vieron ese Garibaldi aún vivo, aquel Aquiles Invencible, y lo tomaron como representante para unirse a la causa cubana y venir aquí a combatir. En esta Italia, que hoy se da un respiro después de días de aislamiento, nació el genovés que vio en Cuba la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. De aquí salió alguna vez, por este Ferrara, para unirse a nuestra contienda. Esta tierra de artes y dioses, a miles de kilómetros de la Habana, sintió la cercanía de luchadores como Maceo y hoy la siente con nuevos héroes que atravesaron el Atlántico para ayudar a salvarla. Desde Santiago de Cuba, Dayron Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.